¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues ya lo habéis visto. El gobierno de España se mueve rápido para atender a miles de ciudadanos ucranianos que posiblemente llegan a nuestro país en las próximas semanas, desplazados por la guerra que está viviendo este país actualmente. Se mueve rápido en el sentido que ya se ha habilitado, aunque todavía hay muchas dudas, pero por lo menos se informa por parte del gobierno de que va a ponerse en marcha un procedimiento sumarísimo, súper rápido, súper preferente, para que estos ciudadanos puedan disponer en la mayor bebedad posible de tiempo de una autorización que les permita no solamente vivir en España, sino también a los mayores de edad poder trabajar. Y digo esto porque, en principio, no parece claro, no vemos todavía claro cómo va a ser el procedimiento si ellos van a solicitar. Bueno, parece más o menos claro que se aplica la directiva, una directiva comunitaria, que es la primera vez que se aplica para acoger a estos ciudadanos comunitarios, a estos ciudadanos ucranianos. No se aplicó con los ciudadanos sirios en su día, aunque fue reclamado por algunas instituciones. Pero bueno, por primera vez la Unión Europea aplica esta directiva comunitaria para acoger a estos desplazados de Ucrania. Y lo que se pretende es darles amparo dentro de la normativa de asilo, para que me entendáis, ¿vale? Y que sean integrados en todos los beneficios que tiene la normativa de asilo. Además, estas solicitudes se van a tramitar en oficina de asilo, o sea, no en extranjería, sino en oficina de asilo, que normalmente, para que me entendáis también, en las distintas ciudades, normalmente es la Policía Nacional la que tiene habilitados en algunas comisarías estos puestos para solicitar asilo. Pues, indudablemente, como decimos, parece claro que se va a hacer todo súper rápido y sin perjuicio de que el procedimiento tarde más o menos. Lo que sí parece claro es que lo que se va a permitir es que en menos de 24 horas estas personas puedan por lo menos tener un documento, un documento que les permita residir y, como digo, también trabajar a los mayores de edad. Entendemos que luego ya la oficina de asilo tramitará esos procedimientos y dictará unas resoluciones, pero por lo menos provisionalmente las personas que a partir de ya, ya, realicen estas solicitudes van a tener en menos de 24 horas un documento que se va a habilitar para residir y trabajar en nuestro país. En las ciudades grandes, en las ciudades grandes, posiblemente se habiliten centros específicos o lugares específicos o intervención de grupos específicos de policía para tramitar, a través de asociaciones, etcétera, para tramitar estas autorizaciones, identificar a los ciudadanos y empezar a tramitar este tipo de autorizaciones que entendemos que van a ser provisionales. Y en las ciudades más pequeñas, pues, serán directamente a comisarías de policía. Os vamos a ir informando porque todo está un poco verde, no sabemos muy bien todavía cómo se va a hacer todo esto, pero parece que van por aquí los tiros. Es decir, la posibilidad de pedir la aplicación de la directiva comunitaria y tener una respuesta de, por lo menos, esa autorización, un documento que habilite a residir y trabajar para aquellos que acrediten, porque son desplazados de la guerra de Ucrania, sin perjuicio que más adelante, pues, ya haya una resolución con todas las garantías, un procedimiento administrativo que resolverá la oficina de asilo, que reconocerá, pues, ampliamente este derecho consolidado para que estos extranjeros desplazados de la guerra ucranianos puedan vivir en nuestro país. Estamos muy pendientes, ¿vale? Estamos muy pendientes, por ejemplo, del tema de los menores. ¿Qué va a pasar con los menores? ¿Cómo van a implementar estas solicitudes de menores que están siendo, se desplazan acompañados, pero no de sus padres en muchos casos, o solamente de uno de los familiares? Esto, jurídicamente, de algún problema adicional. También estamos muy expectantes un poco de las medidas que se van a tomar para los que están aquí, ucranianos, que no son desplazados de la guerra, pero no pueden regresar a su país por motivo de la guerra. Es decir, ¿qué tipo de autorizaciones de residencia les vamos a conceder a estos ciudadanos y con qué características y con qué flexibilidad, dada la dificultad que vamos a tener para conseguir algunos documentos? Todo muy verde todavía, se trabaja, se está trabajando en esto, y aquí en paraimidiantes.info, en cuanto vayamos teniendo más información, os iremos informando. Sobre todo para aquellos, vosotros, ciudadanos ucranianos, o familiares, o españoles que conocéis ucranianos, que estéis muy pendientes de esto, os podamos dar una información más certera de cómo se tramita todo, ¿vale? Ahora igual, para ellos no es lo más importante, lo más importante es salir de allí, ¿no? Y un poco encontrar un sitio donde poder vivir y mantenerse en España, ¿no? Pero indudablemente habrá que, habrá que a estas personas documentarlas con alguna autorización, y ya esto es lo que ya se está trabajando, en documentarlos con una autorización de residencia, o un documento que las utilice a residir y también a trabajar. Os iremos informando en cuanto tengamos más noticias, y aquí estamos en paraimidiantes.info para lo que necesitéis. Un abrazo. Un abrazo.